Traquilla, traquilla, la matraquilla mi raza Ya tenía que ver que no le hacía un video Porque es que hemos andado en pura Chinga, hemos andado en pura trilla Este, no vamos No vamos a tener muchas chances de resollar Mucho acá que digamos, por eso ya me han dado Tantío alejando del Facebook, pero Pero ya otra vez vamos a activar al 100 Hoy mi raza Quiero dar las gracias a toda la raza que nos Apoyó y que nos ha seguido apoyando Allí en este En nuestras redes sociales y en todos los lugares Que siempre están ahí al 100 preguntándome Oye, ¿por qué? Ya en los videos Estamos esperando, aquí en el Shanky andamos Nomás que estaba esperando Que se acabara el mes de noviembre Que entrara el mes de diciembre y ya se acabó Y entró, para hacerles un video Porque quería mostrarles Quería mostrarle a mi raza Las ganancias Todos los que saben que puse Una taquería que se llama taquería de la mamalona Aquí en Columbus, Ohio Quería mostrarles las ganancias De lo que gané en todo el mes de noviembre De la taquería, la mamalona Para todos aquellos que me preguntan Oye, mamalona Si es un muy buen negocio O no es negocio Tú que ya lo pusiste Danos un consejo Dinos qué pedo Si sí está chingón O no está chingón Este Para nosotros también Tratar de poner algo Bueno, lo que la raza Pues me dice Y yo les voy a decir La pura neta Mi raza Yo les voy a mostrar Yo no puedo decir Por ustedes Ni por nada más Yo La neta Me ha ido Hay dos que tres Hoy te les voy a mostrar Así bien chingón Lo que es Tener un negocio Y les voy a mostrar Las ganancias que hay Que hubo en un mes No sé de aquí para adelante Cómo vaya el pedo Y la chingada Pero Les voy a mostrar Las ganancias que hubo En este mes De noviembre No sé cómo Lo va a ir en diciembre Pero en este mes De noviembre Les voy a enseñar Aquí les voy a mostrar Aquí traigo Todas las ganancias De todo el mes De noviembre Y ahorita Les voy a enseñar Para toda la raza Que quiere poner Su propio negocio Y la chingada Este Fácil No está Ese es mucha chinga Si hay ganancias Como pinches no Y ahorita se les voy a mostrar Este Hay ganancias de unas cosas Ganancias de otras Bueno al menos Ya no Al menos Ustedes saben Ahorita les voy a mostrar Las pinches ganancias Ahí chingonas Aquí andamos Con nuestras ganancias Vamos a ver Que rollo Para que ustedes mismos Sean testigos Y la chingada Aquí están Aquí están las ganancias Mi raza Que hemos recibido De la pinche Taquería La majalona Puro pinche estrés Puro pinche dolor de cabeza Puras putizas Levantarnos temprano Dormirnos después de medianoche Mira Tengo que pasar Con el pinche botellito De pastillas Para el dolor de cabeza Y hasta para dormir Luego andamos ahí Teniendo que tomar pastillas Tomando remedio La chingada Es un estrés De la chingada Mi raza No está fácil Son putizas Este No crean Que ya nomás Que porque Que porque Que porque pusieron su negocio Ya no van a trabajar Yo estaba muy equivocado Yo pensaba de esa manera Aparentemente Uno no hace mucho Pero Pero aquí adentro Trae distantísimas cosas Que ya se te acabó Esto ya se te acabó El otro Que ya hay que ir aquí Que ya hay que ir allá Que nos falta acá Que nos falta acá Que una persona Ya no va a venir a trabajar Que porque no puede Esta semana Este fin de semana Que no puede Pasó mañana Ya no va a venir Tienen que andar ahí Rifándosela Entre los que nos quedamos Sacando el jale La chingada Es una bronca Porque los clientes Ellos no Ellos vienen a comer Ellos quieren su servicio Y ellos no saben Si hay personas Si no hay personal Ellos vienen a comer Y hay que atenderlos Así Llevan unas chingas Como sean Pero La raza Se tiene que ir Bien atendida Entonces Pues ahí están Las ganancias De mi raza ¿Cuántan ya los perdí? Acá están Están las ganancias Es lo único Que nos ha quedado Bueno no La neta No Si nos ha quedado Para que nos vamos a hacerle A la mamada Y la chingada Pero Pero no crean Que todo Todas las ganancias No crean Que las ganancias Es este Es muchísimo Muchísimo Este Dinero Lo que queda No es mucho Si sale Si sale Y como Un pinche No Este Y la chingada Pero No es la gran cosa No es la gran cosa Es algo Pues normal Para sobrevivir Este Para Para echarle ganas Para tener Bueno al menos Ya trabajamos En un trabajo propio Ya no tenemos que andar Este Ahora si que Al menos ya es un Un negocio Que es propio De uno Y hay ciertas Ventajitas Que uno ahí agarra Pero también hay ciertas Desventajas Que a veces uno quisiera Mejor como ser Trabajador Y Y no el patrón Pero También hay veces Que tiene su Tiene su Su ventaja Ser patrón Porque Pues Tú eres el Ahora si que El que Se puede decir Como que el que Ordena todo el rollo Allí Este Pero Pero hay veces Que si Si uno quisiera Quitarse tantas Responsabilidades Y decir Mejor debería ser El trabajador Así no tienes Tanto pinche Acá en la cabeza Como te levantas Apenas Todo no te levantas Y ya te andas Medio estresado Pero bueno Yo antes Confundía el estrés Con el enfado No Confundan mi raza El estrés Con estar enfadado El estrés Te puede matar En un rato Y el enfado No Nomás te desenfadas Y ya Te arregla el pedo El estrés no Pero bueno Queríamos negocio Queríamos Esta querida Ahora le tenemos Que chingar Este Nos ha ido Dos, tres Ahí la raza Nos ha apoyado Muy bien Eso si La gente Nos ha apoyado Con todo Y Y gracias a Dios Pues ahí vamos Nunca se empieza Desde arriba Se tiene que empezar Desde abajo Y mientras la cosa Vaya subiendo Todo está bien Ya cuando vaya Nos te cuesta abajo Entonces ahí ya Empezamos a valer Madre Pero no Gracias a Dios Ahorita Todo ha ido Este subiendo Poco a poquito En días bajos Días buenos Días normales Pero como quiera Aquí estamos abiertos Todos los días Aquí estamos Mi raza Por la Westerville Y la Inis Pónganle Ahí está Quería la mamalona En el GPS Y ahí tiene opción De llamar Y ordenar Y todo el rollo Ahí es otro pedo Tenemos un Algo ahí Sofisticado Bien chingón Ahí está mi raza Mami Se me hace Traca Traca La matraca Y aquí Las ganas No, no es cierto Bueno acá traigo Un poco de cambio Vayan a decir ¿Y de qué traigo Llena la pinche mochila? Si la traigo Llena de pinches dólares La neta Mira Pero es el cambio Son los dólares De Ah no se miró Son los dólares De Que usamos Para el cambio Son como No sé Unos 200 150 dólares Más o menos Pero no Estas no son las ganancias Esto es el cambio Con el que entramos A ver Tienen que tener siempre Cambiecido ahí Porque luego de repente Se te acaba Y quedas Te llegan Con uno de a 100 No tienes de 20 No tienes de a 5 No tienes de 10 Y valiste a madre Entonces ahí estamos Mi rosa Mámense macizo Y traca Traca La matraca Yo lo voy a seguir Ahorita nomás Me vine aquí Para casito Para un lugar Que junto a la taquería No se alcanza a ver allá No, no se alcanza a ver Porque está para atrás Ahí estamos mi rosa Se les quiere mucho Se les estima mucho Una chulada Si un cliente Tiene un Una queja por ahí De los tacos Háganoslo saber Porque nosotros Tratamos de Aprender Más Y si usted Se fue Discontento Con su comida O con El atendimiento Que se le dio En la trailer Háganoslo saber Por favor Cuando venga La siguiente vez Llámenos por teléfono Y digan No pues Este hubo acá Hay este pedo Díganos su nombre Lo apuntamos Cuando venga otra vez Para acá Tratamos de hacerle Este ahora sí Que si usted es especial En las comidas O en esto O el otro Tratamos de adaptarnos A lo Está ahí No vayan a llegar Ahí con sus jalas Hay unos cabrones Que si nos casen Y entran las casillas No saben No creen que no Nos hacen que nos pongan También somos seres humanos Y así como nos tratan Los clientes Nosotros así también Tratamos a los clientes Si hay un cliente amable Sencillo Acá pidiendo su servicio Chingón Así se le da Pero también si llega Con unos pinches Guaburonas acá De que muy picudo Que ya no va Porque soy cliente Y que vaya a pagar Ya me tienen Que esto El otro Así no funciona El pinche pedo Así como llega Así se le tiene Mi compa Ahí estamos Porque si nos han llegado También por ahí De vez en cuando Unos vatos Bien pinches Acá que Genio Pues así también Somos nosotros Así que Ahí está mi raza Mámense Macizo y traca Traca La matraca Sus compas De la pinche mamalona Mámense Mámense Mámense